Francisco, primero felicitaciones y feliz cumpleaños por estos 15 años acá en Villa Huidobre. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ustedes por acompañarnos siempre. La verdad que es un momento con mucha emoción. La sucursal que abrió Roberto, ya estando yo trabajando en la firma hace 15 años, y la verdad que hoy nos cuesta creer que hayamos festejado 15 años ya acá y con un remate de 15.000 cabezas, la verdad que estamos todos muy felices. Siempre creándose nuevos desafíos la firma, y principalmente con todo el empuje de toda la gente joven de todo el equipo. Sí, sí, un grupo que la verdad que tira todo para adelante, que se pone al hombro cada representante. Vos viste hoy, todos trabajaban, todos tenían órdenes, todos vinieron con clientes. La verdad que todos nos tomamos el remate con un compromiso muy serio y bueno, creo que eso es lo que hace que las cosas salgan bien. Habían arrancado el 2015 con un desafío de 11.000 para lo que fue el remate del Campillo. Después, meter este en esta localidad, fue todo una revolución para el pueblo. Sí, sí, queríamos darle después el remate televisado pasado, que anduvo muy bien. Queríamos darle a Villagüidobro algo, devolverle algo de todo el cariño que nos ha brindado. Y nos pareció muy bueno hacer un remate televisado de esta cantidad y hacerlo acá. Así que creo que para el pueblo fue algo muy lindo. 34.50 promedió el ternero de 180, 200. Ya lo cargábamos nosotros hace 15 minutos y ya lo estaban comentando. Me parece que tanto para el macho como para la hembra, un valor bárbaro. Sí, sí, creo que los precios anduvieron de normales para arriba, con muy buena hacienda. El que compró también se fue muy conforme, porque había muy buenas tropas, marca líquida, acá en la zona, con un estado de invernadera espectacular. Así que creo que hoy hicieron un negocio el comprador y el vendedor. Y se fue todo el mundo contento. Dos negocios totalmente distintos cuando apareció el vientre. Aquel que no tenía la preñez para entorar con valores, pero por demás destacados, 10.000, 10.100, por ahí le costó un poquitito la vaquillona preñada que no tenía tanta calidad. Sí, había, la verdad que eso es un valor destacado. Hay mucha gente que quiere hacer su rodeo, quiere empezar con su vaquillona para entorar, con sus toros, facilidad de parto, por ahí hay un poquito de desconfianza en el tema de la vaquillona, de que puede tener algún problemita para parir algo, por ahí se traba un poquito en eso, pero después vimos que no era cuestión del vientre, porque cuando vino la vaca de nueva, se levantó, había mucha gente esperándola, por eso, por ahí digo que la gente tiene un poquito de idea con la vaquillona por el tema de la aparición, pero el vientre en sí se vende bien y creo que vender, como se vendió hoy, arriba de 5.000 y pico vientres por televisión, es una apuesta muy grande y bueno, creo que salió bien. Felicitaciones y las felicitaciones para todo el equipo, esto se hace con equipo. Esto se hace con la fuerza de todos, la verdad que hemos trabajado a destajo hace 20 días, los chicos filmando, llamando clientes, buscando a toda hora, sábado, domingo, la verdad que no hemos parado estos días y bueno, y se hace mucho también con el apoyo de ustedes, que les agradecemos que hayan estado presentes en este aniversario, para nosotros son muy importantes y son parte más del equipo. Gracias, Juan. Gracias a ustedes.